Mujeres hermosas De noche, conmigo el sueño de día, yo te quise Ahora, ya se lo vuelvo, después me vas a volver pensando en mí Mándanos, te quiero de los sueños que te vas a subir Te quedo raro para los sueños que me guardan por Un regadillo que casaba en el dedo, y eres un más feliz Que el niño santo que quisiera corría, vive en las horas sin el santo milano Ese gallina que casaba en el dedo, y eres un más feliz El más feliz El poder 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 ¡Gracias por ver el video!